Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Es verdad, estamos a mitad de semana, no fin de semana, pero bueno. Hoy quería contarles algo lindo, una novedad que nos contaron ayer en los noticieros y quería compartirla con ustedes. En Israel vencimos al corona. Así es. Yo sé que en muchos países cuesta creer, pero a partir del martes nos informaron, a partir de este martes, primero de junio, se terminan casi todas las restricciones que tienen que ver con el COVID-19, porque ya no hay necesidad de andar con cubrebocas, porque ya no hay más necesidad de cuidarse, de cuidar de no estar juntos, de no meterse en lugares, de no viajar y todo eso. Obviamente que nosotros estamos felices y lo que quería decirles a ustedes es que la razón por la que vencimos al corona no fue porque caminamos con cubrebocas, no fue porque nos cuidamos, no fue porque no viajamos, no fue porque no entraron aquí todo tipo de variantes, sino porque nos vacunamos. En Israel recibimos la vacuna Pfizer y a partir de que la gran mayoría de los israelíes se vacunó, se terminó la enfermedad. En los últimos 14 días murieron menos de 30 personas, en los últimos 7 días se enfermaron menos de 50 personas y se puede decir de que el número de afectados hoy por hoy es de cero, refiriéndome al virus, al coronavirus. En Israel tenemos 9.300.000 personas, ciudadanos, de los cuales un tercio, o sea 3.300.000 aproximadamente, son menores de edad que no se pueden vacunar. De esos 6 millones de que quedaron, que quedó, 5.400.000 ya se vacunó con dos dosis de vacuna. Y ya casi la gente no se vacuna, una porque no hay necesidad, porque tiene suficientes anticuerpos para no recibir la vacuna, y otros por ideología que no se quieren vacunar. Pero así todo es un porcentaje tan ínfimo que por lo visto no afecta en nada. El domingo el estadio de fútbol de Maccabi Haifa estuvo lleno, 30.000 personas al aire libre, sin cubrebocas, sin ninguna necesidad de mostrar nada para entrar al estadio. Se abrieron este jueves, se abren los cines para todos, tanto grandes como chicos, que incluso se puede comer adentro. Los teatros volvieron a la normalidad y todo, absolutamente todo volvió, salvo dos cosas. Hay que ponerse cubrebocas cuando estamos en lugares cerrados, no en todos, pero sí en algunos. Y las fronteras del país están cerradas para extranjeros. Los israelíes podemos entrar y salir a donde y cuando queremos, pero los extranjeros, lamentablemente, todavía no pueden entrar a Israel. Bueno, a menos que sean el canciller, el ministro de Exteriores de Estados Unidos, que hoy vino y los visitó, y por supuesto, se le abrió las puertas. Listo, les voy a contar un poco de datos sobre cómo vencimos al coronavirus en Israel, al COVID-19. Mientras recorro esta calle céntrica de Rijón Lección y que vean cómo todo volvió a la normalidad. Los comercios, la gente, los paseos, todo. Así que ese es mi deseo para todos ustedes, los que aún están sufriendo, y yo sé que muchos países de Sudamérica están todavía en la cima, en el peor momento del coronavirus. Lo único que tienen que hacer, amigos, es presionar a los gobiernos para que consigan vacunas, vacunas buenas, por supuesto, y por supuesto, salir a vacunarse. En Israel, a partir de junio, comenzamos a vacunarnos también a los menores de edad. Perdón, tuve teléfono. Y cuando se comience a vacunar a los menores de edad, ya vamos a tener un efecto rebaño, no sé cómo se le dice en español, y ya sí la vamos a dejar bien, bien atrás al coronavirus. Bueno, empecemos a caminar. Amigos, cuando el ministro de Salud, Juli Edelstein, informó el domingo que vencimos al corona, hubo quien dijo que es un anuncio político y que aún falta mucho para vencerlo. Quizás, ellos dijeron, le ganamos una batalla, pero aún no la guerra. Yo soy más optimista, y creo que sí lo vencimos, que lo dejamos atrás. Basta con levantar la vista y mirar las calles, las tiendas, la gente. Miren, amigos, compruébenlo. Es verdad que muchos nos acusaron de que los israelíes fuimos conejitos de India y que se hizo en mi país un experimento peligroso. ¿Saben qué? Tómenlo como una verdad, pero permítame decirles que como uno de esos conejos, me curé. Todo el país se curó. Fuimos los soldados que nos recostamos sobre el alambre de púa para que ustedes, la humanidad entera, pueda pasar. Y si ustedes se preguntan en qué va a cambiar la situación de Israel el martes, el primero de junio, bueno, lo primero es que se deja de usar el pasaporte violeta o el verde. El violeta tenía algunas prohibiciones y el verde no tenía ninguna. Quedaron anulados. Salir o entrar al país no tendrá ninguna restricción para los israelíes, salvo quien visite países considerados rojo oscuro, como Argentina, India, Brasil, México, Etiopía, Sudáfrica, Turquía y también Ucrania. Que en retorne de esos países deberá aislarse 10 días, esté o no vacunado. Me estoy refiriendo solo a los israelíes, por supuesto. La decisión de anular toda restricción fue al darnos cuenta que todo el país ya está verde. Que en los últimos días hay de promedio 10 personas contagiadas a diferencia de las 10.000 hace 5 meses. Que el caso de enfermos graves es de solo 58 y porque en todo el país hay solo 510 enfermos. En 22 hospitales ya no hay enfermos de corona y en el resto ellos ocupan el 1% de las camas, salvo el hospital Rambam de Haifa con un 4% y el de Nazaret con un 9%. Amigos, cuando hablo de enfermos me estoy refiriendo a enfermos que están vacunados, es decir, enfermos de que ya no se mueren por la misma. El tema de los cubrebocas en lugares cerrados se estima que en 10 días será también cancelado cuando se comience a vacunar a los menores de edad entre 12 y 16 años. Amigos, los colegios y todo instituto educativo trabaja en Israel a pleno y los niños y los jóvenes ya están planificando las fiestas de fin de año a fin de junio en las cuales podrán participar miles de invitados. En Israel volvieron las bodas multitudinarias, las playas están a full, todo, todo el país volvió a ser lo que era el 13 de marzo del 2020. Como les dije antes, ni el distanciamiento, ni el cubrebocas, ni las cuarentenas, ni las decisiones del gobierno, ni el que obedeció las órdenes y ni el que no las obedeció paró la pandemia. La pandemia fue parada en Israel por la vacuna Pfizer y a ella las gracias. Volvemos a la normalidad total también en el canal, amigos. No es que en estos últimos 14 meses de pandemia no he paseado, es más, no hubo un solo día que no lo hice. A veces bajo limitaciones, a veces portándome mal como ciudadano y a veces completamente libre, pero la cuestión es que no dejamos de comunicarnos. Y ahora que todo esto se terminó, la comunicación será mucho más fluida y fácil en cuanto a lo que a mí respecta y ya no tendré cargos de conciencia. Amigos, deseo de todo corazón que los próximos en anunciar esta noticia sean vuestros propios países. No hay duda que el mundo al que retornamos no es el mismo que el anterior. La naturaleza nos acaba de dar un tirón de orejas y espero que esta vuelta a la normalidad la hagamos teniendo en cuenta esa lección. Hermosa vidriera para terminar el video, amigos, mirando las cervezas de los hermanos mexicanos en Tierra Santa. Yo aprovecho para decirle a ellas ¡Chau, Corona! ¡Chau, amigos! ¡Chau!